Si necesita más ayuda con su Chromebook del distrito, asegúrese de ir al menú de ajustes en la parte de abajo, donde podrá encontrar maneras de ingresar a el wifi o la red de Internet de su casa. Si necesita más ayuda, puede comunicarse al Centro de Llamadas para Preguntas de los Estudiantes, donde podrá mandar un correo electrónico a rusdsupport arroba rusd.org o puede llamar al teléfono en pantalla.